Jajajaja Pone tu cuello a girar la mano Yo me encantaba sentir el placer de ver animalitas más animadas ¿En qué monofrías? El placer de los dioses más delicioso y más satisfactorio que comer un showbore ¿Comer un showbore? ¿Sowbore de quién? De frutilla ¿Pero te sacaste el casco? ¿Por qué me pondría casco para comer showbore de frutilla? Porque pega fuerte Pega fuerte por ahí viste